Muy buenos amigos, bueno, Project Cars, aquí estamos, mes de febrero, nos toca RetroRatT de Brands, que es la siguiente, la anterior que hemos hecho ha sido esta, ha sido campeonato europeo RATTC, y ahora pues nos toca esta, así que, ¡vamos allá! A por ellos, escenario Reino Unido, nueve curvas, chun chun. Venga, vamos a competir, como veis he adelantado una posición, empieza el 29, y el 30, la prueba clasificatoria, he conseguido incluso estar en número 17 hasta que se ha puesto a llover, pero bueno, lo de siempre, ¡vamos! Aunque no sé por qué me da que en esta, no voy a conseguir adelantar, aquí un coche, aquí hay más que coches, y todos corren más que yo, ¡ay va, ay va! Bueno, ya estamos, fíjate. Vaya hostia, me he dado, ¿eh? No me digas a tajo, macho, porque si no hago esto, me dio una hostia contra todo, ¡dios! ¿Qué suena por ahí, macho? Yo no sé qué suena. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué tal hay parado? Pues, pues no es complicado esta idea, ¿sabes? ¡Eh, maldito! Que aquí hay coches de todas las categorías, macho, yo no sé. Posición 15. ¡Puf! ¡Puf! ¡Me he salido! ¡Yuhu! ¡Ahí, tenía que frenar un poco! Posición 14, ¡madre mía! ¡Puf! ¡Fíjate! Fíjate, ni frenando, ni sin frenar, ni... ¡hostia, se me agrae! ¡Hala, toma el fortuno! Y, vamos, estoy... Aunque sea, salgo volando de aquí de la carretera. Os tengo que coger como sea. ¡Ah, has atajado, has atajado, has atajado, no sé qué! ¿Será, hijo puta? Me parece que yo de aquí no salgo, eh. ¡No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso! ¡Se vuelve loco el solo! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, bien cogida la curva, voy a acabar el 14. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, macho? Es que no se puede ganar todo, tío. Es que, claro, estáis esperando a que yo gane todo, tío. Yo soy un manta en esto, si no tengo ni idea. Si yo, a mí, los juegos de coches... Si es que, vamos, es posible que sea el primero que juego desde el SEGA Rally, de PC, no me jodas. Del año 93. Y estoy jugando porque me han dicho que gráficamente es muy bueno y que el juego merece la pena. Si no, ¡buah! ¿Estaría jugando a otro? ¡Claro que sí, joder! ¡Vamos allá! Una vuelta queda. A ver si acabamos esta mierda ya. Que no voy a agarrar a ningún sitio, ni voy a agarrar nada. ¡Aaah! ¡Vendecato! ¡Un tan de mantequilla en el... ¡Oh, le dame una patada! Ahí lo lleváis. ¡Uh! Bueno, 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 el coche. Bueno, el coche. Venga, gira, hombre. Necesito más giro de volante. Entonces tengo que mis coches, ¿eh? Puedo agirar el volante cuatro vueltas, ¿eh? Que sale el coche la vuelta entera. ¡Vamos! ¡Claro que sí, hostia! ¡Claro que sí, joder! ¡Y ya está! ¡Y no pasa nada! Bien. Bueno, catorce. Que adelanta muchos, ¿eh? Viendo como en la carrera y la de coches que hay y el tipo de coches que son... ¡Buah! Me puedo dar con un cante de los dientes. En esta siempre que salgo. ¿Por qué? Porque soy imbécil. Ni más ni menos. O sea, no... Se puede esperar otra cosa. ¿Y por qué me ha salido el esta? Pues porque soy rey que te imbéciles. Bueno, no queda nada. Ya estamos acabando la carrera. A ver si es verdad. Vale. Bueno, pues nada. Número catorce. ¿Qué le vamos a hacer? No puede ser. No puede ser. Pues ya está. Para. La verdad es que bastante rápida esta gente, ¿eh? El coche es muy bueno, bastante rápido. Joder, macho. Está, hostia. Esta tiene su historia, ¿eh? Vamos a ver que me toca lo siguiente. Enhorabuena. Dice nuevo correo electrónico de invitación de Salamander. O Salamander, qué mierda es esa, macho ¿Puzón? Hola, Eduardo, no te ha ido demasiado bien ahí fuera Dice qué ha pasado, esperamos que puedas Comenzarle la carrera de verdad Cada punto cuenta, así lo de siempre, tío Venga, a ver A ver, no sé qué Hola, me llamo de no sé qué, soy el líder de Salamander, muy bien Nuestro equipo acaba de escribirse la prueba No, 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 no Que tendrá lugar el próximo 3 del 3 y nos gustaría que fuese nuestro piloto Creemos que con alguien de tu experiencia Al volante de nuestros coches teníamos mucha posibilidad de ganar Muy bien Entonces la siguiente ya es esa Porque estamos a final de febrero Estamos ya en marzo, ¿no? Sí Estamos ya en marzo Estamos ya en marzo Y además tenemos que correr Lo que es nuestra competición Que es la Copa Europea GT5 320 Turbo Historia O no es la nuestra, no lo sé Es que ya ando un poco perdido No sé cuál es mi liga Vacho, esto tenía que ser como el fútbol Tú tienes tu liga Tus equipos Tus temporadas Vas ascendiendo Tus otros equipos Pero es que esto no me entero de nada, vacho Vaya, perdona mi ignorancia Pero yo no me entero de nada En fin, yo voy corriendo todo lo que puedo Y allá Y allá penas Vale Nos vemos en el siguiente Ya sabéis Like, like, like Suscribiros, suscribiros, suscribiros Un saludito Adiós I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby Baby